¡Gol! 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 de la torre Monterrey finalmente consigue el empate si, finalmente ese dominio que había ejercido después de irse en desventaja le surta efecto, pero no de la manera como le estaba de surda le pegó de la América un empone limitado esta de retacha activa con solo 10 pesos de Oshuárez le pegó tiene Henry, ataca 3, defiende 2 Henry tocó en corto y esto puede ser sendejas, le pegó Julián Julián apagó de la América de la América un empone limitado esta de retacha activa no con solo 10 pesos Julián que llores pedió pero esta pelota pierde por el sangre fría estaba frente a la sangre y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.